Hablemos ahora de la vasectomía La vasectomía, para que sepan los hombres, es un índice de amor a su mujer Si usted hace una vasectomía, su mujer ya no tiene que tomar pastillas Su cirugía, la cirugía nuestra es una cirugía con anestesia local La de la señora va a ser con anestesia general porque hay que ligarle las trompas O sea, todo esto es una demostración de amor Para cuando tu señora te diga no me quieres, no me digas que no te quiero Me operé yo para que no te operaras tú ¿Qué hace la vasectomía? Quita y corta el paso de los espermatozoides que vienen desde el testículo hacia la vesícula seminal Cuando digo vesícula seminal es que ahí se produce el semen Cuando uno eyacula, 98% del líquido eyaculado es semen Y hay un 2% y menos que son los espermatozoides, ahí los niños Para que se entienda fácil, cortamos el paso a la piscina Para que no haya nadadores en esta piscina Pero la piscina va a estar llena de agua siempre ¿Por qué digo eso? Porque cuando te hagan una vasectomía no va a bajar tu cantidad de semen No va a bajar tu sensación de eyaculación No se va a afectar tu eyaculación ni tu erección Simplemente no van a haber nadadores O sea, no van a haber espermatozoides dentro de este líquido seminal Y esta operación, te digo, se hace en la oficina con anestesia local Tiene que cuidarse el paciente después de la cirugía Protegerse de no tener embarazos por 6 semanas ¿Por qué? Porque una vez que yo corto el puente Ya pasaron los que pasaron al otro lado del corte Se demoran más o menos 36 días en llegar a la vesícula seminal Entonces esos 36 días todavía estás fértil Hay que tener cuidado Porque te dice el doctor y no te dice Entonces, ¿qué se hace? Se hace la vasectomía A las 6 semanas repetimos un espermiograma Si no vemos ningún espermatozoide en la muestra Ya puede estar su señora parada de tomar pastillas Y ya eres lo que se llama un modelo deportivo Muchas veces la mujer también ya está cansada de tener hijos Pero, ¿qué pasa? La otra, ¿y cómo le vendo yo esto a las señoras? Ya tiene los hijos que tiene que tener con este señor Y está preocupada de que un día se van a separar Y él va a tener otra cría por otro lado Que van a venir a disputarse la herencia Con los que ya son suyos, señora Ah, que se haga la vasectomía en dos segundos Todas estas cosas tienen siempre su lado social Ah, ¿por qué te vas a ir a hacer una vasectomía? Es porque te vas a ir a la calle ahí a meterte con de todas Si no crees que te llegue un niño que quiere reclamar que es tuyo O el divorciado Se acaba de divorciar y se conoce esta niña que tiene Lo común Un tipo tiene cuarenta y tantos años Se acaba de divorciar de su señora de 20 años de casado Y conoce a una niña menor de 25 Que lo único que quiere es tener un hijo con él ¿Cómo le dices que no? Hay que tener cuidado en ese momento Pues te digo, los divorciados, si se van a divorciar la primera vez Sáquense una vasectomía de salida Para que no tengan más niños por ahí Otra pregunta de un paciente Yo tengo un paciente en especial Que quiere hacerse la revisión de la vasectomía Yo me acuerdo cuando hacíamos esas operaciones en Detroit Casi nunca funcionaban ¿Qué pasa ahora? Si lleva más de cinco años Si lleva más de cinco años Pos vasectomía No va a retornar la fertilidad Más de cinco años Porque ya se atrofió la fábrica de células Lady Si se lo hace dentro de los primeros cinco años Después de Si tenemos Si tenemos Aunque está patente el conducto y todo Si hay producción de espermatozoides Pero más de cinco ya no hay Por eso siempre yo le digo Si te vas a hacer una vasectomía Es para siempre Tómate la decisión en serio Esto es para siempre Para la gente joven Que tiene ganas de hacerse una vasectomía Pero está dudando al futuro Se puede ahora Vitrificar espermatozoides en un banco de semen Nota que dije vitrificación No congelamiento La vitrificación es mucho mejor para los espermatozoides Porque matas menos espermatozoides En la vitrificada que en la congelada Porque si vas a guardar espermatozoides Necesitas como 11 a 20 muestras de congelamiento Y necesitas cuatro muestras o cinco con vitrificación Y se deja en el banco de semen Digo en el banco de espermatozoides Por si en algún día necesitas tener un hijo Porque te falta un riñón Y necesitamos clonarlo Que se yo Porque te dieron ganas de tener un hijo Y te entró la curiosidad Eso se hace Por eso te digo La vasectomía es un procedimiento cortito Dura 20 minutos Se hace en la oficina Tenemos la técnica No scalpel La que se llama sin bisturí Que no te deja No hay ni que poner puntos Es bien delicado Porque son tus joyas Así que es delicado Y no debe hacer ejercicio Por 24 a 48 horas Ejercicio pesado Se tiene que cuidar Seis semanas sexualmente Desde el punto de vista Embarazo con la señora Y a las 6 semanas Hacerse un espermiograma Y si eso está bien Está listo En los pacientes Con problemas de próstata Paco Muchos de ellos Tienen problemas urinarios Muchas veces tienen Orquitis Orquitis química Porque hay un reflujo de orina A través del conducto Deferente O están haciendo fuerza Por orinar Sin saberlo Y esa orina El reflujo Te va a inflamar los testículos Ahí se recomienda Una vasectomía Porque el paciente Está teniendo Orquitis recurrente Interesante En los pacientes que se hace Una vasectomía Los pacientes que les haces Recepción prostática Transuretral También les haces vasectomía A veces porque también Van a tener reflujo urinario Hacia el testículo Y produce orquitis Que es la inflamación Del testículo dolorosa Hablando del tópico social También existe una gran población Masculina Que le da miedo Hacerse la vasectomía Que tiene cierto tabú ¿Ustedes como médicos ¿Qué le pueden decir? Yo les digo Que no va a afectar Tu sexualidad La parte sexual No se afecta Al contrario ¿Quieres conocer más Sobre la salud masculina? Sigue con nosotros Estamos en Facebook Twitter Instagram Spotify YouTube Y Telegram En salud y solución La salud Es lo más importante ¡Gracias!